El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Heleno Bojén ¿Qué tal? Buenos días, Jesús Rodríguez, me da mucho gusto volver a saludarte Y a nuestra audiencia de Ciudad Manta y Ciudad Victoria Bienvenido, semana número veinte Y adiós septiembre Mañana entramos a octubre Y ya tenemos la información nacional Para adelantar de una vez lo del día de mañana Tenemos dos sistemas de baja presión Se establecerán frente a las costas de Guerrero y Chiapas Interaccionarán con un canal de baja presión Que se extenderá sobre el sureste del país Además de la vaguada monzónica Que va a estar generando lluvias fuertes, muy fuertes Acompañadas de descargas eléctricas Rachas de viento, todo esto En Guerrero, Oaxaca, Chiapas Pero también tenemos, a su vez Una nueva onda tropical Esta es con nosotros Se aproximará a la península de Yucatán El día de mañana Ocasionando lluvia puntual Fuerte en dicha región Por otra parte continuará El ambiente despertino, caluroso, muy caluroso Con temperaturas máximas a 35 En lo que es la parte noroeste Tamaulipas y Nuevo León Bueno, tenemos Para los próximos cinco días Si guste usted tomar nota Por favor, tome nota Para que esté usted bien informado Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado En la primera intervención que tuvimos Digo, en la primera información Les comentábamos que La madre naturaleza de aquí A que diéramos la tercera Podrían cambiar la situación De pronósticos Pero, a ver Tenemos con que martes Pues, si bajan grados Si bajan grados, bajan grados Mañana martes 33 La máxima, 21 la mínima Soleado el día Sin lluvias El miércoles Es 33 La máxima, 20 la mínima El jueves 33 La máxima, 21 la mínima Viernes 32 Por 23 la mínima Ya que el viernes me lo quitaron Y Ya Chubascos Eran chubascos por la tarde Vamos a esperar para mañana A ver que Para el próximo viernes Sábado 32 La máxima, 22 La temperatura mínima Tenemos Más adelante Cierro un poquito más cargado Con Con su naturalidad De solazo ¿Verdad? Despejado y soleado Tenemos calidad de aire Muy buena todavía Y como ya entramos hoy A partir de hoy Entramos en otoño Pero ya en otoño Físico y meteorológico Porque ya Aquí cambian Los poderes de orden De hora Hoy tendremos Once horas Cincuenta y seis minutos De luz solar Y doce horas Cuatro minutos De oscuridad ¿Saben que en invierno Son más largas Son más largas las noches Que el día? Tenemos viento del noroeste Con nueve kilómetros por hora Eso era doce Medio día La temperatura máxima Hoy serán treinta y tres grados ¿Eh? Comienza a oscurecer en Victoria A las dieciocho horas Veinticuatro minutos Y estaríamos amaneciendo mañana A las seis horas Veintiocho minutos Esta noche Tenemos cielo despejado Veintiséis grados La temperatura Cero lluvias ¿Eh? Bueno y ahora La frontera Tamauliteca Digo porque usted tiene Que ir a la frontera Pues tenemos que Nuevo Laredo Reynosa Matamoros Valle Hermoso Río Bravo Y Miguel Alemán Cero lluvias En estos siete municipios Y La de Volaredo Son treinta y seis grados La máxima Veintidós la mínima Reynosa Treinta y siete Veintidós la mínima Matamoros Treinta y cuatro La máxima Veintidós la mínima Valle Hermoso Treinta y cinco La máxima Veintidós la mínima Río Bravo Treinta y seis La máxima Veintidós la mínima Y Miguel Alemán Treinta y cuatro Veintisiete La temperatura mínima Acá nosotros En Soto La Marina Muy soleado Pero sin lluvias Treinta y tres La máxima En Soto La Marina Veintidós la mínima Ciudad Mante Treinta y tres La máxima Veinticuatro La mínima Muy soleado Sin lluvia Tampico Madero Altamira Treinta y dos La máxima Veinticinco La mínima Todavía soleado Sin lluvia Así están Las condiciones Para lo que es La parte De Tamaulipas Sobre todo El norte En Iquihuana Bustamante Y Palmillas Nuestra querida Familia Del altiplano De Tamaulipas Y también Cuarto Distrito Tú le jaumave Pues nada De lluvia Soleado El panorama En Iquihuana En Iquihuana 12 grados La temperatura Mínima Para mañana Martes Por la madrugada El día de hoy Veinticuatro La máxima Bustamante 12 grados Para mañana También La mínima Veinticinco Hoy La máxima En Palmillas 14 La mínima 27 La máxima En Tula 15 La mínima 27 La máxima Y Jaumave 17 La temperatura Mínima 29 La temperatura Máxima Vámonos Con La Chabela Ayer Ocampo González Gómez Farías Antiguo Nuevo Morelos Xico Tenca Nada de lluvias Muy soleado Condiciones de cielo Parcialmente Nublado Y era 34 grados La temperatura Máxima 21 La mínima Ocampo 32 La máxima 21 La mínima En González 34 La máxima 22 La mínima Comenzarías 32 La máxima 21 La mínima Antiguo Y Nuevo Morelos 34 La máxima 23 La mínima Y en Jicotén Catrull 34 La máxima 22 Es la Temperatura Mínima En el norte San Fernando Abasolo Villagrá Jiménez San Carlos Hidalgo Padilla Güemes Baratán Nada de lluvia También Muy soleado Perdón Mucho sol Mucho sol Mucho sol Temperaturas álgidas Altas Para San Fernando 35 Abasolo 33 Villagrán 30 Jiménez 33 Las máximas 20 Las temperaturas mínimas En San Carlos 31 La máxima 22 La mínima Hidalgo 30 La máxima 20 La mínima En Padilla 32 La máxima 23 La temperatura La mínima En Güemes 34 La máxima 21 La mínima Y Baratán 34 La máxima 20 La temperatura La mínima Esperamos Haberlo informado Desde las 6 De la mañana Estableciendo Las 3 Tipos de Información Que le dimos A las 6.40 Y luego 7.20 Y ahora 8.40 Gracias Muy buenos días Regreso contigo Hasta mañana Jesús Rodríguez Gracias Eleno Nos vemos el día de mañana Que tengas un excelente día Bueno pues ahí está usted ya Bien informado En cuanto a las condiciones